Varios miembros de la comunidad de Pokémon han dado con un texto en la página web oficial de Pokémon Escarlata y Púrpura que parece indicar que la mecánica de captura tradicional volverá en los juegos. Es decir, no continuará lo visto en Leyendas Pokémon. Arceus. El texto del sitio web en cuestión dice lo siguiente. Varias ciudades se mezclan a la perfección con la naturaleza sin fronteras. Podrás ver a los Pokémon de esta región en los cielos, en los mares, en los bosques, en las calles, en todas partes. Podrás experimentar la verdadera alegría de la serie Pokémon, luchar contra los Pokémon salvajes para capturarlos, ahora en un juego de mundo abierto que podrán disfrutar jugadores de cualquier edad. Esto, combinado con una captura de pantalla de una batalla con un Larvitar salvaje y el Pikachu de un entrenador, ha sido interpretado por varios fans de Pokémon, muchos de ellos reunidos en este hilo de Reddit. Como que en Púrpura y Escarlata no podremos simplemente lanzar Pokéballs a los monstruos del mundo exterior como en Leyendas Pokémon. Arceus, en su lugar, tendremos que entrar en las batallas y debilitarlos primero, como en todos los demás juegos de la serie principal de Pokémon hasta este momento, excepto en Let's Go Pikachu y Eevee. Si bien esta información no es suficiente para afirmar con certeza cómo va a funcionar la captura de Pokémon salvajes en estos juegos, es probablemente una suposición bastante segura. Por un lado, Pokémon Let's Go implementó giros en la captura tradicional de Pokémon que no se han visto en un juego de Pokémon desde entonces, lo que indica que eran más un experimento que un elemento permanente. Y aunque la mecánica de captura de Leyendas Pokémon Arceus se implementó en un juego que salió a la venta hace menos de dos meses, hay tiempo suficiente para que Game Freak cambiara una característica esencial basándose únicamente en los comentarios del público. Sin embargo, los fans están divididos sobre si esta vuelta a los orígenes es algo bueno o no, mientras que algunos en el hilo se lamentan de la posible ausencia de la mecánica de sigilo de Arceus. Otros señalan que es poco probable que un juego tradicional de Pokémon se centre en atrapar montones y montones de la misma especie una y otra vez, haciendo innecesaria la captura en el mundo exterior. Por ahora, sin embargo, todo son especulaciones, ya que no sabemos mucho sobre el diseño de Pokémon Violeta y Pokémon Púrpura y sobre cómo influirá la captura. Pokémon Escarlata y Púrpura fueron anunciados recientemente, el 27 de febrero, como parte de una transmisión para celebrar el Día de Pokémon. Hemos podido ver a tres nuevos Pokémon iniciales, Esprigatito, Fuecoco y Quashly. Los juegos se lanzarán en Nintendo Switch a finales de 2022.